Todo pasa en 24 horas. Dos operativos, el Linares y Longaví, permitieron la incautación de drogas y armas de fuego. En las diligencias se detuvo a cinco personas. Además, se decomisaron tres escopetas, un rifle, un revólver, cannabis, cocaína, dinero en efectivo y dos vehículos con encargo por robo. Un hombre fue formalizado y quedó en prisión preventiva en Curicó. El día anterior chocó con un poste el vehículo que conducía. Lo hacía bajo la influencia de las drogas y producto del impacto, perdió la vida su cónyuge, quien iba en el asiento del copiloto. Tres vehículos con encargo por robo recuperó la PDI en las últimas horas. Dos de ellos fueron encontrados en una desarmaduría del sector de Panguilemito, en la Ruta 5 Sur, a la altura de Talca. El tercero se detectó estacionado en el centro de Curicó. Las máquinas se devolvieron a sus propietarios y hubo dos detenidos. Todo pasa en 24 horas.